El café es sin duda una de las bebidas más consumidas en el mundo entero. El café además proporciona claros efectos y beneficios sobre el rendimiento físico y sobre el rendimiento mental. Ahora bien, ¿qué efectos secundarios puede tener algo que consumimos diariamente y altera nuestro organismo? ¿Es lo mismo el café con leche y azúcar que el café solo? Todo esto y mucho más en el vídeo de hoy. Descúbrelo conmigo, pero no sin antes. Ahora sí. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy te comparto todos los beneficios que tiene el consumo de café de forma diaria. Pero es no cualquier café. Hablamos de café sin azúcar. También te compartiré cuál es la mejor forma de consumir café y qué dosis óptima será la más indicada para cada persona para poder sacar el máximo partido a todos sus efectos. Efectos tan beneficiosos como el aumento de la memoria y la concentración hasta potenciar la pérdida de grasa. Así que no me enrollo más, ¡vamos a ello! El café ha demostrado tener grandes beneficios sobre la salud. ¿Y qué es el café? Una bebida caliente que se obtiene de una forma muy resumida y simplificada a través de la preparación de agua caliente que pasa por los granos de café que ya están previamente tostados y molidos. Este elixir resultante de esta preparación se puede consumir tanto en frío como en caliente. También se puede consumir con o sin leche, además de añadir azúcar u otros aditivos. Y es que el café tiene en su composición compuestos bioactivos muy interesantes que son responsables de sus propiedades de aroma y sabor. También de todos sus beneficios, pero también de sus efectos secundarios. Por ello, resulta lógico pensar que no podemos consumir café al fallo porque, como en todo, si nos pasamos, en este caso te puede dar un viaje bastante desagradable. Entre los compuestos activos del café destacamos la cafeína, que es en lo primero que pensamos cuando hablamos de café. Y es que la cafeína es una metilsantina que es la principal responsable de los efectos estimulantes que tiene el café. La cafeína va a actuar a nivel cerebral y también a nivel físico, mejorando el rendimiento y la composición corporal. Ahora lo vamos a ver. Además, la cafeína no es el único estimulante en el café, sino que también encontraremos otros compuestos con acción estimulante, como es la teobromina y la teofilina. Que sepáis que el café no es solo cafeína, sino que tiene otros compuestos muy interesantes con propiedades antioxidantes, como pueden ser los polifenoles y los terpenos. Dentro de los polifenoles destacamos los ácidos clorogénicos y sus metabolitos, las melanoidinas y luego también el café tiene vitaminas muy importantes, como es la vitamina C y la vitamina E. Y es que gracias a la acción conjunta de todos estos compuestos activos, veremos que el café tiene importantes beneficios sobre nuestra salud. Entre los que destacamos, primero, aumento del rendimiento cognitivo y mejora de la salud cerebral. Todos sabemos que cuando consumimos café, nuestro rendimiento mental mejora considerablemente. Esto es gracias a la presencia de cafeína. Y es que la cafeína lo que hace es aumentar nuestro estado de vigilia y aumenta nuestra concentración. Por tanto, cuando bebemos café nos encontramos en general más despiertos y estamos más atentos a lo que hacemos y retenemos más información. También tiene un efecto neuroprotector. Y es que el café mejora nuestra salud cerebral y también previene de enfermedades neurodegenerativas. Sí, sí, como lo oyes, el café tiene efecto protector frente a desarrollar enfermedades tales como el Parkinson y el Alzheimer, así como la demencia en general. Y es que sí, el café tiene estos compuestos antioxidantes tan interesantes que previenen del deterioro cognitivo gracias a su protección sobre el daño celular y el estrés oxidativo. El café, además, es el perfecto aliado para perder grasa y aquí la cafeína es la principal protagonista. La cafeína aumenta la tasa metabólica basal, nuestro metabolismo, tanto en reposo como durante el ejercicio, potenciando así el gasto calórico y contribuyendo a generar el déficit calórico. También la cafeína favorece la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo de nuestra grasilla para que sea utilizada como fuente de energía, reduciendo así el tamaño de nuestras células grasas porque cada vez van teniendo menos depósitos. También ayuda a que generemos el déficit calórico reduciendo el apetito, por eso se dice que la cafeína también es anorexígena. Y por último, también potencia aún más nuestro gasto calórico favoreciendo una mejora en el rendimiento deportivo a nivel cardiovascular, retrasando la aparición de la fatiga y por ende potenciando así el gasto calórico porque rendimos más en el entrenamiento cardiovascular y gastamos más calorías durante el mismo. También el café contribuye a la ganancia de masa muscular y quizás esto no lo sabías, pero tú piensa que la cafeína que tiene el café contribuye a que mejore el rendimiento físico durante el entrenamiento también de fuerza y también mejora la recuperación muscular. Y es que la cafeína cuando entrenas fuerza lo que va a contribuir es a que estés más concentrado, que se retrase la aparición de la fatiga, que tengas una sensación de esfuerzo menor y ese dolor asociado al entrenamiento y que en definitiva entrenes pesado, entrenes intensos con el volumen suficiente para ganar masa muscular. Y si a eso le sumas que encima mejora tu recuperación, no sé amigos, es que lo tiene todo, café para todo el mundo. Mejora nuestro estado anímico y a ver, ¿a quién no le sienta bien un café por la mañana? Es que no solo nos resucita del más profundo dolor de nuestro corazón de habernos despertado de la cama donde estábamos tan a gusto, sino que también contribuye a que estemos de mejor humor. Y es que el café contribuye a la liberación de neurotransmisores como la serotonina y dopamina, que aumenta el estado de bienestar general y también ha demostrado reducir considerablemente el riesgo de padecer depresión. Otro beneficio súper interesante que tiene el café es su efecto antiinflamatorio. Y esto es gracias a, por un lado, la acción de los ácidos clorogénicos que reducen la síntesis y liberación de citoquinas proinflamatorias. Y también, curiosamente, hay unos polisacáridos que tiene el café que no se absorben, no suman calorías y en nuestro intestino no solo sirven de nutriente a nuestras bacterias intestinales, sino que también estimulan la síntesis de nuevas bacterias con actividad antiinflamatoria. Esto podría explicar, junto a la mejora de la función de los vasos sanguíneos, este efecto protector que ha demostrado el café sobre enfermedades cardiovasculares. Y no solo eso, también contribuye a prevenir otras enfermedades crónicas como es la diabetes tipo 2, la cirrosis, el hígado graso no alcohólico, así como algunos tipos de cáncer. Esto se explica por la acción conjunta de la cafeína con los compuestos antioxidantes que generan mecanismos de protección celular a través de la protección de daños espontáneos que se pueden generar sobre el material genético. ¿Acaso no es jodidamente maravilloso? Voy a por otro café. Pero bueno, vamos a frenar un poquito el carro y seamos responsables. Como siempre, más no es mejor. Y a la hora de consumir café tenemos que tener precaución con su contenido en cafeína, porque esta va a ser la principal responsable de sus efectos secundarios, como náuseas, mareos, vómitos, irritación gástrica, también taquicardias, insomnio, nerviosismo e incluso ataque de ansiedad. Vamos, que no es nada gracioso, no es algo divertido ni que os recomiende. Y os lo digo yo por experiencia que alguna vez me he dado un viaje de café y no ha sido de esos viajes que volvería a repetir ni que he disfrutado ni lo más mínimo. Por tanto, tendremos que ajustarnos a las dosis de cafeína que son recomendadas para cada uno. Y luego, el resto del día, si queremos, podemos consumir café descafeinado como este que me acabo de preparar. ¿Y cómo tomar el café? El cómo preparar el café es algo súper importante porque va a determinar directamente si lo que estamos consumiendo es una bebida con muchísimos beneficios y muy interesante para nuestra salud en muchos aspectos o una auténtica bomba de relojería para nuestro cuerpo. Estaréis conmigo que no es lo mismo el mítico frappuccino del Starbucks cargado de siropes, nata, azúcar y otros aditivos con un café con leche convencional con un poquito de sacarina o incluso un café solo. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de tomar café? En realidad no hay una única respuesta universal. Lo que sí que está claro es que es mucho más interesante consumir el café sin azúcares, siropes y otros aditivos que añadan calorías totalmente innecesarias que además desencadenan respuestas en nuestro organismo que no nos interesan. Esto también aplicaría a la hora de añadir azúcar antes de procesar el café, algo clásico del café torrefacto, que altera su sabor, haciéndolo más amargo de forma innecesaria, porque el café no tiene que ser tan sumamente amargo. Aparte, que también altera sus propiedades nutricionales e incluso aumenta el riesgo de que se produzcan acrilamidas durante el procesamiento del café. Por tanto, el café torrefacto tampoco es la mejor opción. Y si lo que queremos es aumentar el sabor dulce del café, la solución en realidad es bastante sencilla. El uso de edulcorantes, tanto naturales como artificiales, que permiten aumentar el sabor dulce de esta bebida, añadiendo cantidades mucho menores a las que tendríamos que añadir para alcanzar el mismo dulzor utilizando azúcar. Todo ello sin necesidad de añadir calorías y tampoco alterar la glucemia. La selección del edulcorante dependerá mucho de la tolerancia individual, porque hay personas más o menos sensibles a algunos tipos de edulcorantes, especialmente los polioles, como puede ser el maltitol y el sorbitol, y también de la preferencia del sabor, porque no es lo mismo el sabor que va a aportar la stevia que el que va a aportar la sacarina, por ejemplo. Por tanto, el café mejor sin azúcar. Ahora bien, tampoco vamos a ser ultra alarmistas, llevarnos las manos a la cabeza y pensar que es el fin del mundo por tomarse un café con un sobre de azúcar, porque esto es totalmente inofensivo. Ahora bien, si eres de estas personas que consumen de 3 a 5 cafés al día con 1 o 2 sobres de azúcar y luego encima dices que no pierdes peso, quizás no es la opción más interesante. Ahora bien, si nos vamos al objetivo, lo mejor es consumir café solo, y más aún si es café de especialidad, que es como subir un nivel más arriba en la experiencia de tomar el café, porque de esta manera lo que harías es beneficiarte de todos los componentes activos del café sin necesidad de añadir calorías. Pero entiendo que esto no es gusto de todo el mundo, las cosas como son. Por tanto, si a ti no te gusta el café solo, una opción muy válida y muy buena sería consumir café, si puede ser de especialidad mejor, que encima está mucho más rico. O sea, os invito a que probéis en algún momento café de especialidad en condiciones y vais a ver que no tiene nada que ver, pero lo podéis consumir con un poco de bebida vegetal sin azúcares añadidos, como de almendras, soja, coco o incluso con leche desnatada acompañada de un poco de edulcorante, canela y o esencia. Ahora bien, la cantidad de bebida o leche de vaca utilizada depende mucho de los objetivos individuales. Depende del número también de cafés que vayas a consumir al día y de las calorías disponibles para el consumo de café. Y dime María, ¿cuánto café podemos consumir al día? ¿Cuál es la dosis óptima? Pues esto en realidad es súper individualizable, pero sí que es cierto que hay dos factores súper importantes a la hora de tomar la decisión con respecto a la dosis recomendada. Y por un lado es la sensibilidad a la cafeína y por otro lado el objetivo por el cual se consume el café, es decir, ¿para qué consumes el café y qué es lo que buscas consumiendo café? Cuando hablamos de sensibilidad a la cafeína nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene nuestro cuerpo de tolerar X miligramos de cafeína sin experimentar efectos secundarios. Ahora te preguntarás cómo sé qué cantidad de cafeína tienen los distintos tipos de café. No te preocupes que te he facilitado la tarea y en esta tabla te explico, le puedes ahí hacer un pantallazo, los distintos tipos de café más consumidos, así como su contenido en cafeína. Y es que hay personas que son realmente sensibles a la cafeína y estas personas a la mínima que consumen un poquito de café se ponen muy nerviosas, les entra taquicardia, les dan incluso ataques de ansiedad y luego no pueden dormir incluso habiéndose bebido el café a primera hora de la mañana. En este caso lo más sensato es abstenerse del consumo de cafeína. Pero si quieres beneficiarte de sus efectos puedes empezar a consumir cafés con bajo contenido en cafeína de 25 a 50 miligramos al día e ir generando tolerancia progresivamente según vayan pasando los días en los que vas consumiendo café con estas cantidades reducidas de cafeína. Eso sí, no hace falta pasarlo mal, siempre busca esa dosis mínima efectiva donde no presentes efectos secundarios. Además recordemos que el café no es solo cafeína y una persona puede consumir de por vida todos los días café descafeinado y seguir sacándole partido pudiendo tener muchos de los beneficios que hemos visto anteriormente. Y luego personas con tolerancia media que no tienen en general ningún tipo de problema pueden consumir dosis de entre 200 a 500 miligramos de cafeína al día que esto equivaldría de dos a cinco tazas de café al día sin presentar efectos secundarios. Obviamente personas más pequeñas igual con una o dos tazas ya será suficiente mientras que otras personas más grandes necesiten más cantidad de café para conseguir los mismos efectos. Ahora bien, si empiezas a necesitar más de 600, 700, 800 miligramos de cafeína para sentirte activo a nivel cognitivo y físico, quizás en este caso te convendría hacer una descarga de cafeína y recuperar esa sensibilidad para no depender tanto de tanta cantidad de café. Y entonces, ¿cuál es el mejor momento para consumir café? Esto depende. Depende primero si lo tomas con o sin cafeína. Si lo tomas con cafeína tienes que tener en cuenta que la cafeína altera tu estado de vigilia, te mantiene más despierto, por tanto, es posible que altere tu conciliación del sueño y por ende tu descanso nocturno, pudiendo llegar a desarrollar insomnio. Además, ten en cuenta que la cafeína tiene una vida media de 4 a 6 horas. Por tanto, es recomendable que tu última toma de café con cafeína sea a la hora del mediodía, de tal manera que luego si quieres seguir consumiendo café, que este sea descafeinado. Si eres de las personas que enseguida que toman este café a mediodía, luego no pueden dormir, pues oye, toma tu café de por la mañana, que te resucite ahí en condiciones y luego el resto del día, si quieres seguir consumiendo café, que este sea descafeinado. Luego también depende del objetivo. Si quieres utilizar el café para mejorar tu rendimiento cognitivo, para poder concentrarte mejor y memorizar y retener más la información, lo conveniente será que consumas el café con 15 a 40 minutos previos al inicio de la jornada de trabajo o de estudio. Si quieres mejorar tu rendimiento deportivo, tanto en entrenamiento de fuerza como en ejercicio cardiovascular, el café es un pre-entreno ideal que conviene consumir entre 15 a 40 minutos previos a la actividad. Y luego, si ya quieres consumir el café por propio disfrute o poder sacarle partido a todos estos beneficios que tiene el café sobre tu salud, en realidad la hora del día dependerá más si tiene o no cafeína. Si lo consumes descafeinado, da igual el momento del día. Y si lo consumes con cafeína, hacer caso a las recomendaciones que te he dicho anteriormente. Y luego, si quieres subir de nivel a tu café y practicas ayuno intermitente, una opción muy interesante que no rompe el ayuno es combinar café con aceite de coco, que este aceite de coco te pueda aportar energía y también contribuye a la reducción del hambre durante este periodo de ayuno. Además, en personas con resistencia a la insulina, una opción muy interesante es combinar café con canela, que han demostrado presentar una sinergia muy interesante de cara a mejorar la sensibilidad insulínica. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, ya sabes, una buena manita arriba, que siempre se agradece y así llegamos a más gente para que descubran los maravillosos efectos del café. Y eh, confiesa, ¿cuántos cafés consumes al día? Y si son con o sin cafeína. Hasta entonces nos vemos, pero eh, no te puedes ir del canal sin ver estos dos vídeos. Un besazo enorme, chao.